sean todos bienvenidos a una emisión más del canal de youtube vídeos oxigenados el día de hoy les voy a mostrar cómo es que yo dibujé a psycho clown en paint o en paint como ustedes le quieren decir yo le digo paint estén de en esta pequeña aplicación que trae windows de default y yo por lo general utilizo el del windows xp me lo descargue ya que yo manejo actualmente el windows 7 siento que es un poco más estable a comparación de windows 8 y sus versiones posteriores entonces aquí les voy a mostrar brevemente cómo es que yo dibujé a este luchador en esta aplicación les recuerdo que el vídeo tiene velocidad porque originalmente el vídeo tarda una hora entonces subir el vídeo de una hora como va a ser demasiado aburrido entonces le puse el efecto de velocidad para que pudiéramos ver en resumidamente cómo se puede hacer este dibujo y si ustedes se animan que de igual forma lo hagan en primera estancia bueno dibujé lo que son las grecas de los ojos son como unos triángulos o algo así luego la nariz y posteriormente la lengua recuerden que todo puede ser modificable yo lo modifique la oreja pues la verdad no me salió tal cual es la máscara de psycho clown pero bueno le agregué lo que son los dibujos que tiene dentro de la greca de los ojos el edificio el orificio donde ve lógicamente y también la cadena que tiene la máscara de psycho clown este personaje que mucho llamado la atención definir la nariz le puse los bordes donde va a limitar el color rojo que tiene de igual forma los labios la verdad a mí me gustó bastante como quedó esta parte y los dientes que le dan ese toque tenebroso al personaje de psycho verdad modifiquen varias veces los ojos en posición ustedes igual lo pueden hacer porque recuerden no somos profesionales el chiste es divertirnos haciendo esto y muchos dirán bueno se puede hacer todo esto con flash mucho más fácil con la parte de papel cebolla simplemente lo calqueamos pero bueno siento que es un poco más divertido y un poco más auténtico que tú lo hagas desde cero acá en pain ya estamos dibujando el cabello la verdad esto es aleatorio lo puedes hacer como a ti te plazca porque no tiene gran lógica es muy cano aquí le estoy agregando el cuello y el sport y le estoy dibujando los brazos aquí es un detallito miren la estrella que le puse de del brazo es un tatuaje le puse un poco más larga la lengua porque bueno ten en cuenta que la lengua llega hasta el brazo y bueno aquí está el tatuaje que es una estrella y un número 99 la verdad estaba tratado de buscar imágenes solo del tatuaje para poder hacerlo lo más cercano al personaje posible pero no encontré entonces bueno eso fue lo que en medio entendí que es una estrella con un número y a continuación va algo que es muy importante para todos los que les gusta dibujar en pain en sus ratos libres o de ocio esta aplica esta herramienta es la que parece como un palito pero como que se está en zig zag esta herramienta sirve para hacer las líneas y poderlas modificar eso es muy importante yo por lo general dejaba antes mis dibujos simplemente con el lápiz con la aplicación de lápiz y les ponía color se veía un poco más tosco pero sentía que se veía como realmente si fuera un dibujo de papel pero un día mi primo me mostró esta aplicación con esta herramienta y bueno le da un resultado más más profesional y deja un poco más chido los dibujos entonces empecé a dejar aquí a ponerle esto encima lápiz para poder definir muy bien las líneas y se vea más profesional el acabado de nuestro dibujo ahorita estoy haciendo los los cabellos les recuerdo que el cabello es como ustedes gusten el moicano no tiene forma realmente de cómo se puede hacer yo le puse formas tipo pelo de goku porque me gusta mucho pero bueno aquí se lo fui agregando y lo separe para que al momento de colorear sea un poco más fácil de igual forma todo esto amigos que estoy haciendo lo hice con mouse no tengo una tablet especial con una plumilla como lo maneja flash para poder dibujar todo esto lo hice con paint y con mi mouse es algo que para que ustedes tengan el dato y si ustedes se animan a hacerlo lo puedan hacer y me compartan sus vídeos en mis redes sociales ya las bolitas las hice con la aplicación porque no tenía caso estar dibujando las otra vez manualmente al igual que los números lo hice con los con la aplicación esa de que les digo y ahora vale más importante porque el color negro ya con el color negro se van a borrar todas las imperfecciones que hicimos con el lápiz ahorita no se ve de hecho se ve raro se ve feito pero al volverle a ponerle color blanco miren qué diferencia se ve un acabado muy mucho más definido y para hacer pain se ve muy chido ahora las líneas vamos a colorear las otra vez de color negro para que se vea profesional el dibujo de hecho parece como si lo estuviéramos calqueando pero no salió todo de la nada recuerden que pueden modificar absolutamente todo ya le estamos anexando los colores básicos al personaje ahorita lo que tendrían que hacer ustedes es ponerle los colores que ustedes quieran porque recuerden que psycho modifica mucho su máscara pero los colores base que es el blanco del fondo de la máscara manténgaselo para que se vea aquí le puse a instancia estos colores que son los que sentí que se parecen más al personaje aunque luego modifique el color de la piel porque sentí que sería muy naranja y hice este pequeño efecto como que de sombras la realmente yo no sé pues dar difuminar un dibujo con sombras es lo que hice del color que estaba modificando le aumente el color a uno más fuerte y simplemente puse tipo grecas y siempre eso hago porque no sé cómo darle ese ese tipo de sombra que al fin y al cabo pues se logra con esta técnica no simplemente dibujar algunas partes de del dibujo con un color más fuerte que el que tenías puesto y se ve padre veanlo se ve muy padre primero en la sombra aquí estoy modificando el color de piel otra vez a buscar el que más me lata y bueno quedó con este que se ve un poco más chido en la máscara para que no se vea tan simple le agregué un gris un grisecito no tan fuerte para hacerle las sombras como que parezca de que bueno es una foto no que se vea un poco más profesional y bueno se la es ustedes igual se pueden agregar las partes que ustedes gusten eso sólo es un ejemplo para que ustedes lo hagan igual a la nariz modificamos el rojo para difuminar un poco más la parte del dibujo le pusimos sangre a los dientes igual a la lengua se le va a su su efecto al piercing verde y hasta el famoso tatuaje que me costó mucho trabajo igual forma lo que es el pecho le agregamos su sombra borramos las imperfecciones del otro lado también se le agregó sombra y ya dibujando esas grecas nada más no tendrá no tiene no tiene un patrón lo que estaba haciendo ya está el tatuaje que me costó mucho trabajo la verdad no sé realmente cómo es las imágenes que logré ver era como que un 99 en estrella con un poco de fuego entonces lo hice aleatorio le agregué nada más más tipo de llamas la estrella y el 99 no quiere decir que ese sea el tatuaje original y más parecido de psycho le agregamos sombras a la muñequera sus bolitas de sus que tienen sus como esto pero les su color de su ojo y listo ya acabamos nuestro dibujo de psycho clown en pain y este fue el resultado ya el personaje listo y bueno hagamos más dinámico los comentarios pongan qué dibujo les gustaría que hagamos y si les gustó esta nueva sección para que la estemos haciendo recorrentemente espero que el vídeo les haya gustado si fue así regálame una manita arriba y suscríbete para más vídeos como estos sube este vídeo para variar aún mucho más el contenido del canal para que vean que se pueden manejar diferentes tipos de prototipo en esta plataforma y no los que ya constantemente muchas personas han estado haciendo y saturando demasiado este ambiente ahora es momento de mandarle saludos a todas las personas que en el vídeo anterior comentaron con el hashtag vídeos oxigenados sigue rifando y bueno esas son las personas saludos para oscar quintana desde mercedes texas saludos a jorek rap saludos para jonathan ramos a césar villa desde ciudad juárez chihuahua saludos a david humberto aparicio saludos para francisco tencos para christian canche desde oscun a rafael olazo a axel ya el contreras ramírez a eduardo cruz teco a saed así tiene puesto de nickname a ajá maní wwe a eric iptacas desde la ciudad de chico a joe sandoval y acá una mención especial que me pusieron en el guion dice mención especial a neshi y a chucho que bueno ayudaron a escribir y buscar a las personas que utilizaron el hashtag recuerda que soy tu amigo misael quijano nos vemos en un próximo vídeo en el canal de youtube vídeos oxigenados y los saludos para el próximo vídeo va a ser con el hashtag la máscara de misael quijano rifa nos vemos en una próxima emisión sigan mi dedo sigan mi dedo bye